Prepárate para tu próxima competencia. Con tu widget de carrera puedes agregar tu evento en el calendario. Te voy a explicar cómo agregarla. Te vas a tu aplicación de Garmin Connect. Te vas directo al calendario. Buscas la fecha de la competencia, en este caso el 27 de agosto. Cuando estás ahí pones agregar evento. Buscas tu evento en la modalidad de correr. Ahí te va a aparecer en automático el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2023. Lo seleccionas y después lo envías a tu dispositivo Garmin. Ya con eso tienes tu carrera programada en tu reloj.